Hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy Mariana Gutiérrez y soy parte de Ciudad Alternativa. Y les vengo a presentar como parte de las actividades de Octubre Urbano lo que estuvimos haciendo en Reimaginando Nuestro Bosque, específicamente una actividad llamada Mi Primer Jardín. Un poquito acerca de Ciudad Alternativa. Estamos conformados por varias personas, somos una asociación civil sin fines de lucro, la cual creemos que como ciudadanos tenemos derecho a la ciudad. Esto quiere decir que tenemos derecho a la vivienda, derecho a la movilidad, al espacio público de calidad, seguridad, participación ciudadana, pero también tenemos la obligación con la ciudad. Es decir, cuidar nuestra ciudad, hacer que cada día esté mejor y también tener una comunidad mucho más cohesiva a través de esto. Esto es algo súper importante para todos los que integramos Ciudad Alternativa, a las cuales tenemos diferentes profesiones. Nuestra metodología es placemaking. Placemaking es algo que hemos estado siguiendo desde que empezamos Ciudad Alternativa, en las cuales nuestras actividades, nuestras intervenciones, las basamos en esta metodología, que se enfoque en crear espacios que realmente tengan un valor y que por medio del diseño colaborativo, nosotros podemos tener un mejor resultado para la comunidad. Siguiendo estos, aquí como lo podemos observar en la rueda, tenemos estos cuatro ámbitos, los cuales son usos y actividades, confort de imagen, accesos y vínculos y sociabilidad. De esa manera se puede evaluar un lugar y también transformarlo teniendo diferentes objetivos y diferentes puntos de cómo poder medirlo y cómo poder mejorarlo. Como parte de esta actividad de Octubre Urbano, todo empezó con un concurso llamado Lápiz. Lápiz es una iniciativa de Fundación FEMSA y Fundación Placemaking México, la cual son espacios que son dedicados a las primeras infancias, es decir, niños y niñas de 0 a 7 años. Todo esto con el propósito de tener espacios públicos dentro de la ciudad, accesibles para todo este sector de la población, donde por medio de la experiencia y el juego, puedan los niños también aprender y tener un acercamiento mucho más amigable con la ciudad y con los otros ciudadanos. Entramos a este concurso con la propuesta de Mi Primer Jardín, la cual tiene el concepto de que sea un lugar inmersivo donde los niños y las niñas puedan entrar y se puedan convertir en pequeños bichitos. Todo esto gracias a la escala de los elementos, tanto escenográficos como de juego, que se encuentran en el lugar. Nuestra idea es que por medio de este juego puedan aprender sobre la importancia de los ecosistemas y todos los elementos que conforman al ecosistema. Aquí tenemos flores enormes que funcionan como megáfonos, espacios de juego, sonido, también de escalar, trepar. Todos estos juegos muy importantes para la integración y para el desarrollo de los niños. La propuesta de todos estos elementos están pensadas en nuestros pequeñines, es decir, juegos de movimiento, juegos de sonido, iluminación escenográfica. Todo esto son cosas que a ellos les llama mucho la atención. Pero también pensamos en otra parte de la población que los acompaña, es decir, cuidadores, cuidadoras, mamá, papá, familiares. En este espacio ellos también tienen que ser parte y tienen que tener un espacio designado. Además de la señal ética, que esta señal ética nos va a ayudar a que el juego se pueda respetar de manera correcta, además de información para los niños y para las niñas sobre la importancia de un ecosistema, el diferente tipo de vegetación y de juegos. Nosotros con Ciudad Alternativa implementamos el diseño participativo por medio de la metodología placemaking. Todo esto fue enfocado principalmente a nuestros usuarios, que son niños y niñas de 0 a 7 años. Entonces, en donde se iba a hacer esta intervención, nosotros fuimos y estuvimos preguntando a diferentes personas, diferentes sectores de la población, perfiles, para que pudieran conocer el proyecto, pero a su vez también que puedan participar en el desarrollo de este. Nuestros resultados de la participación infantil fueron muy buenos. Los niños estaban muy entusiasmados y por medio de actividades creativas pudimos hacer que ellos realmente se interesaran y que respondieran cosas que a nosotros nos sirvieran a la hora de diseñar este parque, esta área infantil. Aquí podemos ver fotos de cómo ellos, por medio de juegos, por medio de dibujos, están respondiendo y están ayudándonos a llegar a un objetivo y a un concepto. El lugar a intervenir está ubicado en el Parque Lineal Boulevard García de León, dentro de Morelia, Michoacán, México. Estas son las fotos originales del lugar, de cómo estaba antes de ser intervenido. Como ven, no hay ningún tipo de mobiliario, pero gozamos ya de algunas ventajas, como son la vegetación, principalmente los árboles de altos, que nos van a brindar sombra para este espacio. El proceso de construcción fue muy interesante, ya que después de desarrollar todo este espacio con las respuestas de los niños, tuvimos la oportunidad de estar en todo el proceso, desde el creativo hasta la ejecución, hasta la inauguración. Fue algo muy gratificante. Entonces aquí vemos el proceso, cómo se fue dando y cómo cada vez le poníamos atención a los detalles, también en la construcción. Y aquí ahora los resultados de mi primer jardín. Aquí vemos cómo el espacio se transformó. Tenemos un área muy grande donde hay seis diferentes tipos de juegos. En estos seis diferentes tipos de juegos desarrollamos diferentes habilidades, las cuales son elementos musicales, de escalar o trepar, de sonidos también, y sobre todo manteniendo la capacidad de asombro de nuestros pequeñines. Todos estos juegos, aquí podemos ver estas ruedas de vegetación, que nos ayuda también a incorporar y hacer que este espacio sea mucho más ameno y sigue con el concepto de cómo funciona un ecosistema. Además de también tener arena sílica en el suelo, que nos ayuda a amortiguar golpes, caídas, y también en caso de lluvia, la arena lo que hace es absorber muy rápido el agua, filtrándola y evitando charcos. Aquí tenemos fotos de los elementos. El primero tenemos la libélula escalable. Justo los niños pueden escalar de ahí, saltar, jugar, y algo que les sorprende mucho es la escala tan grande de una libélula, cómo pueden interactuar de manera distinta y cómo también entienden que los insectos son parte muy importante dentro de los ecosistemas que se pueden encontrar en un jardín. Después tenemos las flores musicales, que además de que es un elemento escenográfico muy bello, los niños pueden interactuar y jugar creando sonidos distintos. Después también tenemos los honguitos para saltar, que les encanta tepar, sobre todo a esa edad, como a los 4 o 5 años, lo único que quieren es trepar, saltar, hacer carreras, y las flores que son megáfonos. Estas flores son muy importantes también, ya que hablas en una flor y se escucha en otra flor, pero como la cimentación está por debajo de la arena, los niños se sorprenden al ver que se escucha el sonido en una y el sonido que haces en una se escucha en otra, pero no ven conexión por fuera. Aquí podemos ver fotos del día de la inauguración, cómo los niños estaban jugando, cómo empezaron a interactuar con la libélula, pero también cómo, debido al lugar y a las condiciones que tenemos, pues nos proveen sombra y vegetación hermosa. Aquí hay más, cómo empezaban a hacer fila para los hongos, para escalarlos, para poder interactuar de manera distinta también. El espacio público es un espacio para todos, es neutro para niños y niñas, para toda la selva desde todas las partes. Entonces era algo muy bueno cómo los niños también empezaban a entender las reglas del uso del espacio, cómo de manera ordenada hacían una fila y ellos estaban saltando. Más fotos de las flores musicales, de cómo estaban trepados en la libélula. Y aquí también. Cómo ellos lo disfrutaban, cómo el espacio se vivía, cómo eran felices, porque había un lugar dedicado para las primeras infancias. Nosotros somos Ciudad Alternativa. Este fue nuestro evento de octubre urbano llamado Mi Primer Jardín, de la agenda de Reimaginando Nuestro Bosque. Esta es una pequeña intervención de muchas que se van a hacer. Y aquí está una foto de nuestro equipo, de los cuales tenemos muchas ganas, somos jóvenes que tenemos muchas ganas de cambiar nuestros espacios públicos para hacerlos de calidad y también que puedan generar una entidad dentro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos, nos pueden contactar, podemos colaborar y estamos muy emocionados de lo siguiente que se va a hacer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!